¿Muchos nervios en esta primera escuela del LED para ti? Bueno, un poco. Siempre competir te da esos nervios que suelen ser buenos porque significa que estás preparada para la competición. Nerviosa, nerviosa un poco, pero no mucho. La verdad que llevar a Fátima en la bolsa me da mucha tranquilidad. Estar en casa también da mucha tranquilidad y bueno, saber que tengo la tarjeta de símetra para el año que viene, pues sé que tengo un tour donde jugar el año que viene y tener algo asegurado. Vale, pues muchísimas gracias Marta. A ti. Bueno, estamos con Marta Martín. ¿Cuáles son tus impresiones de este día, Marta? Bueno, personalmente no estaba muy cómoda al principio de la vuelta. He conseguido pegar buenos golpes donde yo quería. He tenido mala suerte porque no he metido muchos pads, pero bueno, dos más, estando los rines como están y estando el día, sobre todo en los segundos novehoyos, con mucho viento. Creo que mañana se puede luchar en el campo norte, que es un poquito más sencillo y avanzar. ¡Gracias!